¿Le afectó a tus hijos aquel famoso encuentro con Yailin y tú? Sí, eso nos afectó a todos en general como familia. Si tuvieras que sentar a alguien en un banquito para conversar, ¿a quién sería? A mi papá. Sí. Le preguntaría por qué. Pedirle perdón a alguien. Sí. Me pediría perdón a mí misma. Un urbano me pidió un trío. ¿Pero con otro hombre o con una mujer? No, con su mujer. ¿Te has acercado a Santiago Matías para hacerte algún tipo de propuesta? Claro. ¿Por qué no te has ido del hecho de Yailin? Bueno, yo... ¿A qué anhelas? ¿Qué anhelo? Anhelo con todo el corazón tener una casa grande con piscina. Ay, qué nice. No porque la sueño yo, no porque la sueño yo, sino porque la sueñan Mario y Aarón. ¿Diferencias entre Jessica Pereira, que es tu jefa, y tu otro jefe, Luigny Corporan? Hay muchas diferencias. Sí. Del cielo a la tierra, porque por ejemplo Jessica es mi amiga, Luigny no. Pero yo ya con esos temas soy muy delicada. Si yo me tengo que ver como Sandra, prefiero darme un tiro. Estoy muy feliz, como dice Colombia Alcántara, feliz, porque desde el 6 al 13 de junio me voy a Brasil. Voy a estar conociendo Sao Paulo y también Río. Así que te invito a que te vayas conmigo y con mis amigos de Vuelta al Mundo a conocer este espectacular país de Sudamérica. Donde está la Zamba, donde está la Amazonia. Así que nosotros felices y por eso te invito a que te vayas conmigo del 6 al 13 de junio con los amigos de Vuelta al Mundo. Que te incluye todos los boletos aéreos, el transporte, el hospedaje con desayuno incluido, visita el Cristo del Corcovado. Y también escalera de Celarón, pan de azúcar, angras dos raíz, entre muchísimas cosas que vamos a estar por allá. Yo voy, claro, yo estaré acompañándolos a ustedes. Así que ahí está el precio y tenemos disponibilidad de pagos. Vayan, hablen con mis amigos de Vuelta al Mundo para que ustedes la pasen fenomenal este verano por Brasil junto a mí. Este programa llega gracias a... Hola, bienvenidos a un contenido más aquí en mi canal de YouTube Richard Hernández TV. Como todos los días, agradecerles a ustedes por siempre estar ahí, compartir esas entrevistas interesantes, también suscribirse a mi canal. La verdad que ustedes no se imaginan lo que significa para mí que estoy emprendiendo con esto de mi canal de YouTube. ¿Verdad? Porque el pastel da para todo. El algoritmo también. Bien, ahorita estoy yo entre los rankings de las más vistas de la semana. Esperemos que sea así. Y con esta entrevista que tengo a continuación, hace días tanto ustedes como yo tenía deseo de tener una conversación con alguien a quien le tengo mucho cariño, con a quien admiro por ser lo que es, a pesar de que ustedes vean ese personaje que parece una leona y no es un gran ser humano. Y la verdad que se encuentra conmigo mi compañera, mi amiga, mi hermana de la vida, May Félix, conocida como Fogón. Amis, ¿cómo estás? Al fin, aquí, al fin. Porque viene todo el mundo primero que yo, pero estoy aquí. ¿Una hora por tu agenda? Sí. Yo tengo una agenda bastante fuerte. Soy una amiga muy celosa, Richard. No, no. Y usted sabe que en mi corazón tiene un lugar muy especial. Tú sabes que me puse celosa, la gente sabe. ¿Por quién te pusiste celosa? Porque invítate a otra gente antes que a mí. Pero di el nombre, tú eres guapa. Ay, vos. Ah, lo que pasa es que había una coyuntura en ese momento. Había una coyuntura en ese momento, pero... Perdonado. Aquí estamos. May, tú sabes que quiero agradecerte de manera pública que hace unos días me invitaste a la celebración de los 15 años de tu niña, Mario. Y la verdad me sentí como en familia de verdad, porque ahí conocí... Bueno, ya conocí a tus dos niños y conocí a parte de tu familia, pero como que ahí reafirmé de que el gran ser humano que eres, la gran madre que eres. 15 años después, cuando ves a Mario, ¿en qué piensas? Uy, Dios mío, Richard, cuántas cosas han cambiado. Mario nació un 19 de abril del 2009, donde yo ni soñaba con ser ni estar donde estoy. La pobreza estaba on y han cambiado tanto las cosas que yo me veo y no me creo. Y ese momento que tú estaba ahí, que yo la estaba viendo a ella, yo tenía mucho deseo de llorar y no llore, porque como ya he llorado tanto, en cámara dije, yo, ay, Dios mío, yo quiero contener las lágrimas y no quiero llorar. Porque cuando tú ves a un hijo tuyo, que tú lo trajiste de tu vientre, que tú lo viste crecer, y tú lo veías hasta más alto que tú, eso te emociona muchísimo. Y yo poder celebrar los 15 años de mi hija fue para mí lo máximo, porque siempre quise una celebración de 15 años y nunca la tuve. Entonces, lo que yo quería para mí, pude lograr hacerlo en mi hija. Y eso me llena de mucha satisfacción, pese a que a mi hija no le gusta ningún tipo de celebración, no le gustan los cumpleaños. Ella es una niña de muy bajo perfil, pero como ella me dijo que quería un cumpleaños en piscina, yo decidí como hacer los cumpleaños. Sí, complacerla. Diríamos consejos, porque una edad, tampoco estamos hablando de que una edad un maíz, es la edad más difícil porque estamos en la adolescencia. Para ti como madre, y cuando digo soltera, porque obviamente tú no estás con el padre de tus hijas, ¿qué es lo que más le temes en estos tiempos? Bueno, yo le tengo mucho miedo, como está la sociedad en este momento, como está las redes sociales. Tú sabes que ellos son dos, tengo a Mariu y tengo a Arón, y Mariu tiene 15 años, y yo no le permito ningún tipo de redes sociales. Ella tiene su teléfono, pero yo solamente la dejo entrar a Google a hacer la tarea y tal, porque yo le tengo mucho miedo a las cosas que pueden ver, porque tú abres las redes sociales y no hay un punto donde tú te puedas nutrir ni nada. Todo el chisme 24-7, entonces me da mucho miedo, porque Mariu en especial es una niña muy sensible, y le afectan muchas cosas. Ella se ve afectada por cualquier tipo de comentario, y a mí me da temor que a ella le pueda afectar lo que a mí no, porque a uno le duele a sus hijos. Tú sabes que a uno le hace mucho hate, y le hace muchos comentarios negativos, y realmente a nosotros no le importa, pero los hijos de uno cuando logran ver ese tipo de comentarios, lo ven feo. Otra de las cosas que le temo mucho sería su vida en el amor, como sería... Si se enamora. Exacto, tengo como ese temor, yo no sé cómo lo tomaría si ella me dice, o que va a tener un novio, o ese tipo de cosas, como que mi mente todavía no lo procesa. Ella es una niña que está completamente en estudio, no tiene su mente nada de eso, pero ese es un momento que llegará. Y mucha gente me dice, tú tienes que estar preparada para eso. Sí, sí. ¿Por qué? Te estoy diciendo a modo personal, aunque no sea así, no necesariamente debo de tener la razón, pero yo como madre no estoy de acuerdo en que una niña entre sus 13, 14, 15, 16, 17 años tenga un compromiso amoroso, porque eso le detiene mucho el avance como profesional. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasaría si ella se enamora? ¿En qué posición yo como madre me puedo ver? Entonces ya esa cosa... ¿No te quiere ver como Ana Carolinas? No, no creo... Le pido a Dios que no me castigue. Tú sabes, porque mira lo que pasa con Nastra. Uno cría y al final uno no sabe qué puede pasar con sus hijos. Pero yo estoy criando de otra manera. Mis hijos nada tienen que ver con la calle. Aunque la gente me vea quizás muy open, pero yo en mi vida normal... De hogar. Sí, no soy permisiva, porque soy como... Básicamente fueron conmigo. ¿Cómo te criaron? Como me criaron a mí. Yo siempre vivía encerrada en mi casa, no salía, no tenía amigos. Y así están los niños. No en un encierro, no encerrados, para que la gente no malinterprete, pero sí lejos de todo lo que es tóxico. O sea, no me imagino a Mariu con 16, 17 años y que metí en una discoteca. Ay, no. O metí en un hogar. Ni yo me lo imagino. ¿Me entiende? Como que yo no me lo imagino, aunque ya cuando un muchacho decide tomar su sendero por sí mismo ya es muy difícil de controlarlo. Yo estoy en manos de Dios porque ya cuando uno tiene un hijo, uno lo que tiene es que orar por ellos para que Dios lo conduzca por el camino del bien, porque realmente es muy difícil. Y más cuando están en la adolescencia que ya quieren otras cosas, empiezan a cambiar sus gustos, ya uno no lo puede controlar como uno lo hacía antes. Entonces, es muy difícil. Tú mencionabas hace unos minutos, por ejemplo, el hate que hay contra ti, quizás en las plataformas digitales, donde todo adolescente hoy en día entra para empaparse sobre lo que está pasando en el país. ¿Le afectó a tus hijos aquel famoso encuentro con Yailin y tú? ¿De qué manera manejaste la situación con los niños? Sí, eso nos afectó a todos en general como familia. O sea, tú sabes que mi familia vive toda en Europa, mi papá vive en Barahona, mis hermanos paternos también, pero eso nos afectó de manera colectiva por la crisis que yo hice y que la gente no sabe en la crisis en que yo estaba sumergida. Los comentarios negativos, tú das piña, pero no quieres aguantar, ella es muy sensible cuando le dan. Este tema me vulnerabilizó demasiado. Me marcó de una manera que no te lo puedes imaginar, porque yo sé que no había razón para que sucediera eso. Siempre recordaré a la gente que cuando salió el comentario que fue que detonó todo eso, que supuestamente Yailin fue buscada como prepago o que supuestamente él la buscó de compañía. Recuerdo que en su momento quien decía la primera información sobre eso había sido Mía Cepeda y eso estaba regado. Yo le decía a la gente que tenían que verlo en el canal de YouTube, que yo no le hice una difamación. Yo hice un comentario en base a lo que ya estaba y yo no me lo estaba inventando. Entonces una compañera mía de Telemicro, una bailarina, cuando yo hacía el comentario ella me lo afirmó y me dijo que el contacto y el puerto para que supuestamente ellos se conocieran fue ella y que fue de esa manera. Pero yo todo el tiempo dije supuestamente. Entonces cuando tú ves que un país, el país hace un comentario, el país no la soporta, le hace mucho hate a ella. Entonces yo entiendo que ese día yo fui una que estaba en el lugar equivocado y ella me encontró a mí porque ella decía que yo la difamé, que si ella estaba en un proceso de gestación cuando yo hice eso, eso es mentira. Porque tú que eres mi compañero, tú sabes bien que cuando Yailin sale la noticia que está embarazada, yo dije señores, yo no voy a hablar más de Yailin. Sí, lo dijiste. Yo no voy a tomar ya el nombre de Yailin a menos de que no sea para bien porque yo soy madre y yo sé las consecuencias. ¿Has pasado por embarazos también? Yo sé la consecuencia que eso puede traer. O sea, yo terminé completamente desde que se anunció y cuando se anunció ella tenía como tres meses y el día que pasó el altercado ella tenía como algunos siete meses. O sea, que ya había pasado mucho tiempo y según ella yo hice su comentario queriéndole dañar su embarazo y eso es mentira. quizás ella estaba en un momento que estaba harta de tanto hate la gente comentando tanto y bueno, y ella me encontró a mí y yo fui la primera persona que ella encontró para entrarle pero realmente no fue así. No fue así. Eso me afectó, eso me dio depresión, yo bajé 12 libras, yo bajé de peso. Ha sido tu momento más difícil, Sí, dentro de la farándula yo tengo ya... No, y ya también en lo personal, ¿no? Como personal, mi amor, te estoy diciendo que de todas las cosas que a uno le pasan en la farándula que son muchas. Este ha sido mi momento más difícil pero por lo avasallante que fue el pueblo y medios internacionales aún yo teniendo la razón. Entonces yo me sentí tan horrible, me sentí mal, me sentí mediocre, me sentí la peor persona del mundo. Yo decía que si eso era lo que yo quería, sopecé la idea de retirarme, de dejar las redes porque ya yo no podía ver a mis hijos verme llorar todos los días preguntándome qué me pasaba. Luigni me dio casi un mes sabático para que me quedara tranquila en la casa porque mi mente no asimilaba nada. Yo dije, bueno, en esta vuelta me voy a poner loca. Ya yo no podía entrar a las redes sociales. Todo me, todo me, todo me. Fueron muy pocas las figuras que me dieron su apoyo, que fueron solidarios conmigo. Cuando yo siempre he sido empática casi con todo el mundo cuando le sucede una situación y recibí muy, muy poco apoyo de gente que yo le di la mano, gente que me escribían por teléfono que estaban a favor mía pero que públicamente como que me renegaban como Pedro a Jesucristo. Entonces, eso fue un aprendizaje tan grande porque yo ahí empecé a separar lo que son míos y lo que no y lo que sí. Yo ahí hice una separación y desde ese momento mi vida cambió mucho hasta con los amigos cambió todo porque cuando te digo que estaba en depresión era porque estaba en depresión recuerdo que ¿y cómo pudiste salir de esa? En el caso mío me llevaba siempre me decía ven vamos para un campo vamos para allí como para que yo pudiera distraerte la mente me quitaban los teléfonos deja de ver el teléfono mira, hubo un momento que cuando se publicó la demanda subieron la demanda a un periódico muy reconocido con mi dirección así lo recuerdo lo recuerdo señores mira a mí me llamaron hasta de China los seguidores árabes a mí me llamaron de todos los países yo tuve que cambiar de número recuerda que me fui a otro número porque ya yo no aguantaba la explosión que había en mi teléfono todo el mundo llamándome pero para agredirme verbalmente no fue una llamada de solidaridad de apoyo de apoyo estoy contigo no el mundo me llamó ese día que salió mi número que yo pude haber demandado el periódico y el periódico me pidió disculpas el país yo me mudé porque ya el país entero sabe a mi dirección o sea esto fue algo que esto ya yo creo que a mí no me va a pasar algo igual oye y no te estoy hablando en ningún momento de los golpes de los golpes físicos que recibiste no porque el golpe emocional fue peor porque que te digo yo tengo la mente muy clara Richard y sé que en las condiciones que ella me agarraron a cualquiera le dan claro yo estaba sentada en un salón poniéndome unos cabellos y lo último que yo voy a pensar en mi vida es que una mujer embarazada va a venir a volarme encima a mí yo pensé que eso era una discusioncita y que se iba a quedar así entonces ya cuando yo quise como venir a reaccionar ya ella estaba encima de mí porque yo no estaba esperando ese golpe entonces la hermana siempre dice que le di que la partí ella no me partió o sea ella dice que ella me partió la boca te partí la boca y todo eso eso nunca sucedió porque ustedes me vieron eso no pasó de los matapollos como siempre lo he dicho y de los alones de cabello entonces yo me di cuenta que cantidad de gente me dieron en el video en el video en el video cuando salió uno meses cuando salió el video porque yo no lo vi eso fue literalmente un abuso hablando de eso y cambiando un poquito porque ya este tema como que es tan repetitivo que yo sé que para ti es incómodo hasta hablarlo por la cantidad de veces que tienes que hablarlo que legado le quieres dejar a tus hijos con la comunicación que tú estás haciendo en estos momentos porque me dicen bueno yo no ven nada yo no ven a la MEI o a la Fogón que nosotros conocemos desbocada deslenguada que no importa nada tus hijos han visto algún momento esos contenidos yo no tengo nada que demostrarle a mis hijos no porque mis hijos saben la calidad de madre que tienen mis hijos saben que ellos tienen una madre cuatro por cuatro Aarón el varoncito el más fuerte él siempre como inocente al fin dice mami yo no quiero salir a pelear por ti deja eso que hiciste hoy mami y ese tipo de cosas pero recuerda que una cosa es lo que la gente ve en las redes y otra cosa es mi realidad mis hijos pueden ver la madre atenta la madre dedicada la madre que lo da todo por ellos la madre que se vive por ellos cada segundo de su vida la madre que siempre está presente que nunca lo deja solo que apuesta a su educación que lo educa que mis hijos hacen de todo esa es la persona que ellos conocen otra persona que pueda decir algo diferente simplemente mis hijos no lo van a creer porque no es lo que ellos ven en casa o sea que realmente no me preocupa en lo absoluto lo que la gente pueda decir de mí y que puede influir en mis hijos porque no hay manera no hay manera Meiglen porque ese es el nombre de Fogón ¿verdad? Meiglen Félix ¿tiene algunos vacíos existenciales? Sí ¿como cuáles? Tengo muchos yo sufro mucho de soledad pese a que tienes hijos y tienes una pareja sí pero una cosa no tiene que ver con la otra no sé por qué tengo mucha soledad tengo mucho vacío son inexplicables creo que sentimentalmente nunca he estado al nivel donde yo quisiera estar porque yo no soy una mujer conformista ¿por qué? porque tú entregas más de lo que recibes por lo regular sí y yo no lo digo en sentido de relaciones amorosas yo te estoy hablando ahora mismo en sentido general yo siento que yo doy mucho y recibo poco y soy de la gente que piensa que todo el mundo es igual que yo yo me preocupo por todo el mundo sin embargo nadie se preocupa por mí como por ejemplo te hago una anécdota yo tengo pendiente los cumpleaños de todo el mundo de todo el que me rodea yo estoy pendiente de cada fecha las fechas para mí son bastante importantes sin embargo nadie recuerda la mía y yo siempre hago detalles soy detallista celebro un cumpleaños llevo este regalo llevo esto llevo aquello cada persona yo hago algo por ella y pregúntame cuántas veces a mí me han prendido una velita de cumpleaños o sea nadie ha ido donde mí ah mira te traje este pastel tómalo para ti no hablo de regalos yo no hablo de regalos si no la intención si no la intención un día que yo cumpleaños si yo no tengo mi mamá no tengo nadie soy una persona sola se ve lindo cuando llega un amigo tuyo una persona cercana y te dice feliz cumpleaños te traje un pastel aunque no me lo coma porque todo el que me conoce sabe que no soy dulcera a mí no me gustan las cosas dulces pero es algo de una simbología y tú me estás demostrando que tú estás pendiente pendiente de ti imagínese entonces yo me siento bastante mal pero al final no debo de sentirme así porque cada cabeza es un mundo y cada persona es distinta y sobre todo cada quien da lo que lleva adentro así es ¿qué tanta falta te hace tu mamá? del cielo a la tierra del cielo a la tierra es como algo que yo nunca he superado que mi mamá está de viaje gracias a Dios viva y en salud tengo una comunicación hermosa mi familia y yo nunca hemos tenido ni un sí ni un no mi mamá y yo mis hermanos siempre nos hemos llevado fenomenal yo soy la pata derecha de la mesa de mi casa yo soy la mayor yo soy mi mamá se siente muy orgullosa de mí mis hermanos pero te lo manifiestan sí y yo a ella mis hermanos son como mis hijos porque yo soy la mayor y cuando tú eres hermano mayor tus hermanos pasan a ser tus hijos ellos me respetan ellos me escuchan a mí más que a mi propia mamá cuando uno de nuestros familiares se van a Europa automáticamente piensan que se van a allá tú sabes a prostituirte a buscársela en algún momento te han dicho eso tu mamá anda por ahí en una vitrina no ni me lo van a decir nunca porque mi mamá es la mujer más honrada que puede existir bajo la faz de la tierra y el resultado está aquí y se ve y se nota porque yo soy una mujer muy honrada y mis hermanos también mi mamá es cocinera en Europa pero no ella es cocinera como de hoteles restaurar cosas grandes ella cocina por mucho y mi hermana allá tiene una estética excelente si mi hermana tiene una estética bueno ahora mismo no sé bien qué está haciendo mi hermano pero también trabajaba en algo que no recuerdo porque él sale de un trabajo para otro y ahora mismo no recuerdo que trabajan pero mis hermanos mis familias son muy trabajadores ¿qué darías tú por tener a toda esa familia reunida aunque sea una vez al año o sea ¿de qué serías capaz? sí de todo yo doy lo que no tengo porque eso pueda suceder cada momento con mi familia es glorioso cuando ellos vienen a la República Dominicana que vienen a veces cada 10 años cada 15 años imagínate duran mucho para venir esos días para mí son los mejores del mundo que puedo compartir con ellos la pregunta del millón no pero tú puedes viajar ¿por qué no te vas con tu familia? ¿por qué no te fuiste? esas son decisiones personales son muy personales eso es personal y yo tengo un tema de que yo siempre decía que ya hacía mucho frío y como que no me gustaba ese país tan frío pese a todo lo que mi mamá hizo para que yo me fuera no hubo manera posible de que me vaya y más que una de las cláusulas para yo poder irme era que mis hijos tenían que pasar conmigo si no porque yo les voy a dejar a mis hijos aquí exacto a nadie ¿cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? bueno la última vez que lloré iba a decir que es donde Luigny pero realmente fue donde de Jessica o sea que lloré de impotencia mira yo lloro mucho aunque la gente no lo cree así yo lloro mucho detrás y delante yo creo que yo soy la gente más sensible que vas a tener aquí las personas que me rodean dicen que tengo que ser más fuerte que no puedo doblarme pero al final dentro de fuego hay un ser humano y yo lloro por todo y por nada porque estoy muy sensible cuando me pasó lo que me pasó de Jessica que yo estaba llorando que decían que fue una emboscada que no fue una emboscada porque Jessica me había dicho que Ronnie iba a ir para allá lo que nosotros no sabíamos nunca que Ronnie iba a ser ese desastre yo lloré porque salió fogón y entró un mail y yo puedo debatir cualquier tema y me puedo embrujar con quien sea yo no tengo que ver con nadie pero cuando una persona que tú crees que es tu amigo te está injuriando y te está calumniando en tu cara y está diciendo cosas que no son entonces hay como que yo dije que yo no puedo creer o sea mi mente en ese momento no entendía que eso estaba sucediendo con un supuesto amigo argumentar y con mucha propiedad decir que yo tenía o le andaba atrás a Donnie algo que nunca en la vida sucedió ni iba a suceder porque yo nunca le andaba atrás a nadie a nadie pese a que me imagino no has recibido cientos de propuestas eso sí eso sí la más extraña cuál fue de una gente del medio del medio del medio bueno no me preguntes quién no no imposible porque yo y también que voy a respetar esa parte pero un urbano me pidió un trío pero con otro hombre o con una mujer no con su mujer entonces para mí fue algo descabellado y descarado porque yo soy una mujer con valores y nunca ni siquiera por la mente me ha pasado entonces no lo maltraté no lo maltraté pero dije pero ¿y de dónde este tipo? pero eso te salió de él eso le salió de la nada a él o ya ustedes hablaban él había como preparado un terreno y me había enviado varios mensajes con otras personas entonces un día que le tocó conversar conmigo no te estoy diciendo exactamente vamos a hacer un trío te lo insinuó porque nadie va a ser tan claro de decirte vamos a hacer un trío pero me dio a entender como que eso no era nada que hay que ser open y tal que con unos tragos entonces no quise ofender porque tú sabes que soy muy agresiva de la boca entonces lo dejé como así en el aire pero me sentí que me o sea que me maltrató porque eso es un maltrato hacia una mujer que tú no la conoces y que tú no sabes lo que capaz porque tú me estás diciendo cuero relativamente tú me estás diciendo cuero o sea esas fueron una de las cosas que más me ofendieron de hecho esa persona luego que me hizo ese tipo de proposición yo no le he hablado más te molesta que te vean solamente como un objeto sexual y lo que pasa es que eso va a depender de quien sea el que no me conoce me ve como un objeto porque todos los hombres les gusta una mujer hay que espectacular que buen cu tiene la mujer y eso ahí me ven como un objeto pero los que están de cerca de mí que me pretenden siempre quieren algo más conmigo quieren un tema de estabilidad porque saben que yo no soy una loca o sea yo no le pinto a nadie que soy una loca entonces eso es relativo definitivamente que no negocia Fogón por estar en los medios bueno mi dignidad mi dignidad eso es innegociable el día que me toque estar en un programa Luis ni Jessica o quien sea que se pueda poner en tela de juicio mi dignidad ahí podemos tener un problema porque yo he hecho farándula con la boca yo hago contenido con la boca ni siquiera vendo belleza ni nada de eso pero yo ya con esos temas soy muy delicada si yo me tengo que ver como Sandra prefiero darme un tiro ¿cómo fue? ¿te quiere ver como Sandra? si para yo si es de verme como Sandra prefiero darme un tiro bien tenia como Santa como Sandra como Sandra si es de verme como Sandra yo prefiero darme un tiro porque ahí es donde la dignidad rodó por el piso totalmente bastante lamentable porque aquí mujeres bellas como Sandra no existen cierto es una mujer preciosa que merece lo mejor y merece tener a su lado un hombre que la quiera que la respete que la valore que la ame que la adore como ella es y que no la someta a ciertos tipos de humillación hacia donde su pareja la ha encarrilado a ella ¿te lo esperaba más fácil de Caro Brito que de Sandra? mil veces porque aquí todo el mundo está claro que Caro Brito es capaz de lo que sea o sea nosotros conocemos a Caro sabemos la historia pese a lo profesional que ella puede ser que ella es muy buena comunicando muy buena locutora tú sabes las cosas que se dicen de ella y que ha proyectado Caro o sea si tú te fijas en el tema de Sandra y Caro Caro no fue tan atacada la más atacada fue ella o sea de Caro uno está preparado para lo que venga pero de Sandra así públicamente aunque queme más ¿ok? aunque queme más pero de Sandra de verdad no ¿te sientes representada por Caro y por Sandra como mujer? no no porque ella no son mi modelo a seguir pese a toda la admiración que yo le tengo y el respeto que le tengo a ambas ellas no son mi prototipo o sea ellas no son el tipo de mujer que yo digo wow yo quiero ser como fulana o yo admiro esto de fulana o sea no depende del punto de vista que tú me lo estés diciendo bueno y a propósito de eso ¿quién quién encajaría en esa persona que fue con Admira? mira de las personas que yo admiro así 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 que yo admiraba mucho admiraba a Wanda Sánchez yo siempre me veía como una Wanda yo la veía en Arte y Medio y me encantaba me gusta mucho el trabajo de Wanda y así presentadora que a mí pero no me queda claro admiraba en pasado o sea que se te cayó ese santo ¿por qué? porque en un momento la sentí como no te sé explicar la palabra yo me la encontré a ella en un hotel muy famoso de aquí en un resort y mi perspectiva cambió cuando yo la pude ver quizás fue una mala observación una percepción una mala percepción la vi un poco egocéntrica y come mierdita como clasista exacto muy clasista entonces ese día que yo la fui a saludar con mucho amor y vi que me dio la espalda yo dije bueno eso tiene que ser porque yo soy fogón pero tú la conocemos de Lumi y me extraña eso porque ellos tienen una actitud cuando están enfrente a la cámara a una entrevista y cuando tú lo ves o sea ella como que no me conocía yo fui a saludarla yo me devolví yo no llegué porque yo le noté su actitud y yo me devolví wow me sorprende cosa rara porque yo no saludo a nadie el mundo se puede acabar son muy pocas las personas que yo puedo acercarme mira yo vi a Nani Peña y yo estaba loca por una foto con ella y no me la tiré porque a mí como que me da mucha vergüenza porque son personas que yo admiro y no soy capaz ni siquiera de acercármela que no son tanta la gente que a mí wow que comunicación que me encanta tú sabes que me gusta mucho me gusta mucho el trabajo de Honey en mi otra vida me hubiese gustado ser como ella mira que bien cuando Fogón comienza a obtener valor en los medios a partir de cuando que recuerdes ay Dios Dios déjame calcular no es del tiempo de Yailin como la gente dice antes no es como la gente dice porque la gente dice que yo le debo mi carrera a Yailin y que el mundo empezó a conocerme por Yailin y eso es negativo mi vida empezó a cambiar mucho luego que yo entré al show tú sabes que yo trabajaba en la opción ya yo tenía mi sonido por las redes ok ya Fogón era Fogón cuando yo entro a todos los medios de comunicación yo entro por Fogón porque ya conocen la de la página todo inicia en la página pero cuando yo entro al show de Yailin ese fue mi plus ¿por qué no te has ido del show de Yailin? bueno yo te digo la verdad yo he pensado un mil veces irme del show pero que te detiene te lo digo públicamente no es una ni otra vez yo no ay Dios Yailin me va a matar pero hay veces que yo no me quiero levantar por la mañana por lo menos eso que yo no quiero ir al show y yo se lo externé a Yailin porque ustedes viven en zonas aledañas yo tengo que manejar una hora para llegar al show entonces di la hora del show porque la gente cree que uno graba a qué hora el show empieza a las 7 de la mañana pero como yo soy la que vive más lejos yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana para estar en el show me ha dejado muchos frutos el show de Yailin pero ha sido mi sacrificio más grande el sacrificio que yo he hecho más grande por un proyecto se llama el show de Yailin porque me ha quitado todo el show de Yailin y me ha degastado como figura mentalmente mira óyeme algo en el show para estar en el show de Yailin yo tengo que tomar pastillas para dormir obligado porque me tengo que acostar a las 8 para poder estar temprano a las 5 de la mañana entonces si yo me acuesto a las 10 o a las 11 yo no voy a tener la voluntad de levantarme y ya ahora yo estoy adicta a las pastillas de dormir ya sin las pastillas de dormir yo no duermo y eso yo lo empecé después del show porque no no aguanto la pela entonces en el momento que pensé irme fue en ese momento que yo decía ay no yo me voy a enfermar ya yo no puedo pero yo independientemente de siento que tengo un compromiso con Luigny con el equipo que Luigny se ha comportado conmigo de una manera que no te lo puedo explicar Luigny ha sido Tom Mush conmigo ha sido un jefe muy bueno muy empático sobre todo conmigo en todos los aspectos Luigny siempre está dispuesto para ayudarme está presto para todo entonces tú dices no hombre déjame déjame seguir entonces nada seguiré mi sacrificio hasta que Luigny me bote o decida cambiarme de horario mira a propósito de y quizás se va a ver repetitiva la pregunta porque se la hizo Juan Esteban se la hizo Yarixa y ahora también te la voy a realizar a ti y es con todo lo que vemos que hay contra Luigny corporal ¿entiendes tú que hay un plan macabro para joder a Luigny en este país? pero lo que pasa es que el árbol queda fruto al que se le tira piedra y no es fácil que Luigny haya sacado la cabeza como la sacó y pasándole el rolo a mucha gente y tú te crees que es fácil estar en el mundo que el Luigny está metido tú te crees que todo el mundo tiene la capacidad de invertir como ha invertido Luigny eso causa mucha roncha aparte de que Luigny es un gran profesional Luigny no es un enganchado de la comunicación y esto le falta a muchos entonces hay gente que quieren verlo caer pero falta Luigny para rato lo bueno es que Luigny es un tipo muy coherente y no le hace caso a nada de esas cosas él tiene un propósito muy firme en la vida y lo sigue o sea él no le hace caso a nada de esos ruidos y para mí que lo está haciendo sumamente bien porque cuando tú lo estás haciendo bien es que trae la consecuencia de lo que está pasando ahora ya tú sabes si tuvieras que pedirle perdón a alguien aquí en Seria y por qué pedirle perdón a alguien mira tú sabes que te va a resultar extraño lo que yo te voy a decir pero yo me me pediría perdón a mí misma porque yo he perdonado cosas que no he tenido que perdonar y hoy yo he sufrido mucho por perdonar lo que no tenía que perdonar no sé si tú me entendiste si entendí lo que estoy es yo me culpo de muchas cosas que pero tiene que ver con infidelidad me culpo de muchas cosas personales que han pasado en mi vida que me han hecho cosas que yo no la merezco no la he merecido porque yo soy muy leal y yo soy muy real y lamentablemente yo no tengo capacidad de perdonar no me siento orgullosa ok eso no me da orgullo pero cada persona es distinta yo soy una gente que no tengo la capacidad del perdón soy muy rencorosa tú me haces una cosa hoy vengo a pasar 30 años y yo voy a recordar eso el librito de Pablo Escobar el cuadernito entonces perdonando me he lacerado yo porque uno se siente mal o no te ha pasado que tú perdonas a alguien y tú dices ay Dios mío pero para que yo lo perdone porque simplemente entonces no fue de corazón en mi vida no fue de corazón en mi vida hay cosas que simplemente no son negociables y hay cosas que simplemente yo no perdono yo no le perdono una traición a nadie sin excepción de personas por eso yo me mantengo en mi lado me mantengo en mi rincón porque si la traición se perdonara Dios no hubiese sacado a Dan y a Ivan del paraíso si tienes razón mucha razón si la traición se perdonara entonces Dios no hubiese desterrado al diablo también sí tienes razón muy profundo por cierto ok te pediría perdón a ti mismo por lo que me acaba de explicar a mí misma pero si tuvieras que sentar a alguien en un banquito para conversar ¿a quién sería? para conversar de la vida de todo bueno cosas del medio cosas del medio estoy buscando en mi cajita no tiene que ser del medio puede ser algo personal tuyo algún familiar que quizás quisieras tener una conversación de tú a tú que nunca la han tenido a mi papá sí a mi papá yo lo sentaría y hablaría ¿qué le preguntarías? a mi papá yo le diría muchas cosas sobre todo le preguntaría por qué por qué no estuvo conmigo quizás en los momentos que yo lo necesité tanto ojo tengo una muy buena relación con mi papá quiero y adoro a mi papá con el alma él lo sabe don Nelson Félix él lo ama ahí en Barahonia en Barahonia la ciudad de los plátanos lo amo pero pasé muchas cosas que mi papá todavía no sabe por la falta de él por culpa de mi papá yo pasé muchas cosas que no merecía y que nunca la debí de pasar simplemente porque yo no tuve el apoyo de un padre en el momento que yo más lo necesité y aún así tengo la madurez de no guardarle rencor a mi papá porque yo lo quiero porque yo lo amo y sé que pasaron muchas cosas por temas de inmadurez de ambos porque mi mamá y mi papá empezaron una relación cuando estaban entre los 14 y 17 años fueron muy jóvenes pero recuerda que los errores y las malas decisiones de los padres muchas veces las pagamos los hijos entonces yo tuve que pagar mucho las consecuencias de los errores de mi papá los errores que cometí a mi papá los pagué yo no sé si él lo sabe pero si no lo sabe lo va a ver en esta entrevista y nada decirle a mi papá que me hizo mucha falta tener un papá ¿cuánto tú sentiste esa falta de un papá? ¿cuál fue ese momento que tú dijiste conchole? porque yo pasaba muchas cosas cuando yo era una niña no quiero dar detalles tranquila pero yo pasaba muchas cosas tú me asustas y me preocupas porque no es la primera vez cuando tú mencionas no quiero dar detalles y yo no pienso en nada bueno no quiero dar detalles pero cuando yo estaba entre los 8 y los 9 años y bueno hasta los 22 necesite mucho a mi papá ¿ni en sombras? si tenía contacto con él pero era un contacto como lejano nos veíamos a veces mira déjame aclarar algo antes yo iba a visitar a mi papá trimestral cuando me daban vacaciones de la escuela yo iba donde mi papá yo viví con mi papá yo viví con papi hasta los 8 años luego vengo para la capital con mi mamá ya luego de ahí yo básicamente no lo veía luego lo veía cada 3 meses y eso cuando yo iba a Barahona pero eso no es presencia yo iba temporal pero las cosas que yo estaba pasando papi no se imagina todo lo que pasa es donde tú necesitas a tu papá que básicamente te rescate ¿te pidió perdón o tú? bueno así 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 ay que perdóname ay perdóname no por lo menos una explicación hubo de parte de él pero me he hablado y me ha dicho cosas y bueno y trato de entenderlo porque como te digo ya yo soy una mujer adulta y sé que hay cosas que son fruto de la inmadurez de los padres ¿qué errores no está cometiendo May Félix con sus hijos que quizás sus padres lo cometieron con ella? bueno ¿qué errores? ninguno de los errores yo yo no quiero que mis hijos nunca pasen por lo que yo pasé nunca y yo soy diferente por ejemplo ante en mi familia se discutía y ese tipo de cosas yo ni discuto delante de ellos porque yo no quiero que ellos lo vean porque yo no quiero que ellos tengan como esa vivencia esa experiencia tan fea que yo tuve yo no quiero que mis hijos la tengan y yo creo que ninguno de los errores creo yo que ninguno de esos errores yo no lo voy a repetir nunca con ellos no fue horrible que no tener como ir a la escuela no tener como comer mi proceso mi proceso fue horrible todo porque es que te estoy hablando de una niña que yo llegué de Barahona cuando yo tenía apenas 8 años y yo llegué básicamente a ayudar a mami porque mami estaba embarazada de mi hermana menor en ese momento mi mamá trabajaba y yo trataba de ayudar a mi mamá con los niños y fue fue difícil fue frustrante 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 hoy por hoy recuerdo todas las cosas que yo tuve que vivir mira es como si yo tuviera un espejo ahora mismo y lo estuviera viendo porque hay cosas de tu vida simplemente que no salen pero le doy gracias a Dios Richard tú sabes por qué me siento agradecida y bendecida porque yo no me hice prostituta yo pero te estaba llevando la vida a eso la vida me estaba llevando la vida me estaba llevando a alargarme a salir de lo que yo estaba pasando la vida me estaba llevando totalmente a eso también te estaba llevando a suicidarte sí pero yo lo intenté pero yo soy más fuerte que la vida yo soy más fuerte que la vida y demostré que sí se puede porque la gente ve otra cosa pero yo he demostrado una valentía que no te la imaginas yo pudiera andar por ahí en la bolita del mundo con la llavecita quizá te cata quizá drogadicta porque donde yo vivía en el frente donde yo vivía habían dos puntos y yo tenía que vivir con los tigres y los delincuentes ahí al lado en la puya dos puntos yo tenía uno en esta esquina y el otro en frente yo tenía que ver la gente metiéndose la droga y metiéndose toda esa vaina haciendo de todo delante de mí cuando te estoy hablando que tenía 8, 9 y 10 años porque yo era un barrio de la puya entonces uno hace al final lo que uno ve y yo nada o sea yo nada nada que ver con ese mundo es como si yo estaba ahí pero no estaba ahí porque soy diferente a todo eso pero yo lo peleé ¿entiendes? es una decisión que tú como ser humano tú la tomas tú dices no yo no me voy por ese camino yo quiero esto esto y esto y esto y esto y nada fue difícil pero aquí estamos de lo único que que me arrepiento que no pude hacerlo bien fue la universidad me hubiese gustado ser periodista no pude por un tema económico tenía un tío que era quien me ayudaba mi tío murió entonces ya cuando mi tío murió ya no había nadie que me ayudara mi mamá no podía porque mi mamá tenía tres y vivía aquí la vida cambió mucho ya cuando ella se va a España que empieza a trabajar y empieza a mandarnos mucho dinero y ahí la vida cambió bastante pero yo empecé a trabajar ya con 16 años en en la oficina de Raymond y Miguel vendiendo CD CD y ellos hacían viajes para la isla San Juan y cosas así entonces ahí yo trabajé trabajé mucho tiempo ¿qué le dirías a la May Félix de hace 20 años atrás? bueno mira las cosas han cambiado tanto que yo en este momento lo único que puedo sentir por mí es orgullo me siento orgullosa de mí me siento orgullosa de lo que veo en el espejo me siento orgullosa de la madre que soy me siento orgullosa como mujer y yo misma me diría que May va por más me iba a lograr más todavía May no está posicionada en el lugar que quiere estar posicionada todavía me siento muy marginada por los medios pero son cosas que se van ganando de a poquito y yo chin a chin he ido demostrando y lo voy a seguir haciendo siempre me ha llamado la atención eso de que te sientes marginada por los medios explícate bueno sí me siento marginada porque hay algunas figuras que no me la dan a mí me han cerrado muchas puertas ella no porque ella habla así tal cual se ve chopa exacto es lo que mayormente dicen todo ese tipo de cosas yo la he tenido que vivir pero si tú supieras que cuando yo escucho todo eso yo me siento fuerte y eso me da mucha fortaleza para seguir la gente quizá cree que cuando me están haciendo todos esos comentarios negativos yo estoy en mi casa llorando yo no estoy en mi casa llorando porque es que eso te mejora yo leo los comentarios eso te da gasolina y voy leyendo y yo digo yo le voy a demostrar que no es así y han tenido que chuparme porque al final sus críticas me construyen definitivamente claro en algún momento se te ha acercado Santiago Matías para hacerte algún tipo de propuesta claro y la pensaste la valoraste ¿qué te ofreció? fue por vía de otra persona fue por vía de varias personas ¿te hizo alguna oferta atractiva que me puedas decir? claro 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 ¿qué te ofreció? pero lo que pasa es que tú sabes que yo no me muevo del show vamos a olvidar a Luigni bien olvida a Luigni yo tengo un tema de dignidad que ya te lo comenté ahorita y de los grandes hate que yo tengo en las redes me lo mandó él entonces eso es como tú ensuciarme y después limpiarme ¿qué te ofreció? pese a que me la ha dado él me la ha dado él me la ha dado ya por lo menos no tiene de otra él me pidió disculpas me dijo que él quería estar tranquilo conmigo que no quería tema conmigo y decía o sea cara a cara o fue en las redes que se quería tomar un café y tal conmigo y cosas así y nada yo se la recibí pero lo que se ensucia no se limpia rompe esa copa y vuelve y alba eso es imposible entonces yo siento si me voy me sentiría como ridícula o sea no quiero caer en lo mismo que cayó Vitaly que juró hasta por su madre que no iba claro que no iba todo el mundo ha jurado pero yo sin embargo les ha ido muy bien yo he jurado que no voy y hasta el momento estoy tranquila estoy bien insisto y te lo digo porque sé información alguna oferta atractiva te hizo bueno a mí me estaban ofreciendo tres mil dólares mensuales qué buen dinero sí tres mil dólares wow tres mil dólares pero nada no todo el dinero no no todo el dinero hay otras cosas hay que pensárselo bien una propuesta muy buena y creo que está abierta en el momento que yo decida y nada yo estoy bien en el show y es que yo estamos cómo te puedo explicar que es que yo siento que no hay un interés en mi talento hay un interés en otra cosa y yo eso lo conozco entonces lo real no se cambia cierto sacándote un poquito de ahí diferencias entre Jessica Pereira que es tu jefa y tu otro jefe Luini Corporal hay muchas diferencias del cielo a la tierra porque por ejemplo Jessica es mi amiga Luini no Luini es netamente mi jefe cuando conversamos conversamos cosas netamente de trabajo de lo que pasa en el trabajo normal Luini no es una persona que yo lo voy a llamar ay me siento mal me duele la cabeza me pasa esto me pasa aquello no Jessica es mi amiga no de ahora Jessica yo somos amiga desde que yo empecé en la opción y ya eso va para 7 años o sea que somos muy muy amigas distinto a Jessica yo la puedo llamar para cosas de trabajo pero también la puedo llamar para cosas personales o sea hay una diferencia muy muy grande en el aspecto laboral bueno normal ambos me tratan muy bien tengo muy buen sueldo de ambos lados ellos son creo que soy su favorita muy bien muy bien aquí hay una pregunta porque tú sabes que yo siempre consulto algunas preguntas con colegas periodistas y una de las que ellos me anotan es la siguiente la voy a leer el textual aquí voy después de vivir un episodio de violencia ellos se refieren al caso Yailin la más viral y tú en el salón ¿por qué grabaste lo sucedió entre Ingrid y Casimira? bueno no es el primer pleito que yo grabo yo he grabado otros pleitos entonces tú sabes que tengo que hacer mi labor periodística porque ese es mi trabajo pese a todo no tiene que dejar todo en constancia y creo que no hice nada malo cualquiera hubiese grabado cuando ellas pelearon habían cuatro hombres en escena al final yo no hacía nada en el medio yo no empecé a grabar como la gente entiende ah llegaron ellas déjame grabar no cuando la gente ve mi video mi video empieza ya después que las mujeres están de cocotá cuando ellas ya están en burbuja entonces es que yo digo pero déjame cuando me traslado allá perdóneme yo no me río mucho por ese tipo de cosas pero en el piso está fuerte cuando ellas estaban de cocotá y fue que yo dije oh pero ya ellas tenían gente encima que las estaban separando y yo pedí permiso que no es como dice Claudia yo le pedí permiso a Ingrid le pedí permiso a Casimira y no solamente yo Wilson tenía los videos todo el mundo tenía los videos y antes de salir cualquier video a ella se le preguntó o sea que yo no sé cuál es el drama porque ella dijo que sí pero el drama lo tiene la tora porque Ingrid no dice nada exacto Ingrid estaba feliz y después siguió grabando grabó historias después la entrevistó a la pitonisa ahí mismo en el mismo set o sea ella estaba feliz lo de Yelida contigo fue montado no para nada mucha gente ha dicho que tú montaste esto con Yelida y aquello tú sabes que Yelida y yo no tenemos afinidad ella no sé ni siquiera cómo explicártelo porque es que ella te demuestra una amistad que no es real en a mí ella te llama ella te llama por ejemplo cuando te necesita cuando ella quiere algo de ti ella te llama yo recuerdo que antes ella me pagaba para sonar en mi página para que yo la publicara cuando yo no era no estaba en el show que yo estaba en la página súbeme esto publícame aquello y yo siempre lo hacía pero ya luego que se mete esta competencia y entiende que yo soy su competencia sin embargo yo entiendo que no en qué sentido te digo que no soy su competencia porque yo no puedo ser mezquina y no dársela a ella Yelida tiene una trayectoria que no la tengo yo cuando yo veía Yelida en los dueños del circo yo estaba con mi casa ah si eso no te fresco que no tenía no tenía redes ni tenía nada entonces las trayectorias se respetan entonces ella se siente muy amenazada tú tienes que ver sus videos como ella habla de mí tú tienes que ver sus videos y lo que ella dice enfrente no es nada comparado con lo que dice detrás la oferta de Santiago era para ese proyecto sí quizá por eso sí pero ella sabía ella sabía el ronrón estaba porque en un momento ella me llamó para preguntarme si yo era antes de que pasaran todos los problemas que empezó a venir a hacer la mate ella me llamó para preguntarme que si yo era la que iba para allá pero no solamente me llamó ella mucha gente del medio me marcó para preguntarme que si era yo porque parece que lo tenían como un hecho que yo iba a aceptar la propuesta como nadie dice que no exacto ya decían ella viene para acá claro amiga por último ya porque tú sabes que el tiempo hasta en youtube verdad es mucho y de verdad te agradezco estos minutos que me hayas cedido en esta entrevista que anhelas que anhelo te lo digo con el corazón sí claro anhelo con todo el corazón tener una casa grande con piscina ay que nice para que me invites no porque la sueño yo no porque la sueño yo sino porque la sueñan Mario y Aaron y antes de morirme ese es el regalo que le quiero dejar a mis hijos que tengan una casa propia porque mira a mí me da mucho miedo morirme y que mis hijos queden en el aire que yo no tenga nada o sea ellos son muy hogareños son muy de casa no les gusta ir ni donde su papá ni donde su abuela ni donde nadie el centro de ellos es su hogar y yo entiendo que de yo faltar ellos quedarían inestabilizados ya van donde la abuela ya van donde el papá pero no yo pienso si yo me muero y yo deje mi casa ellos se van a quedar ahí que la persona que lo vaya a cuidar o lo vaya a atender va a su casa que a mis hijos nada más tienen que buscarle comida ese es mi pensamiento como madre así que ese es un compromiso de que si yo me muero antes de tener mi casa la tiene que comprar Luigni la tiene que comprar o Jessica Pereira o la tiene que comprar David Ortiz si yo me muero bueno y ustedes escucharon a Fogón a May Félix mi compañera en el show del Vigni y nada amiga muchos éxitos yo sé que tú tienes un gran corazón la verdad Richard gracias y decirte lo mucho que te quiero yo te adoro yo señores yo nunca pensé que yo pudiera querer estar con una persona que yo detestaba y te quiero con el corazón te he adoptado como un hermano y te deseo lo mejor del mundo en todo lo que tú hagas en la vida bien si claro y yo lo acepto tú sabes que mis buenas energías para ti no no dime ya no quiero llorar más porque alguien me dijo ya no llores en cámara no voy a llorar pero te amo yo también te quiero muchísimo de verdad no te imaginas que a pesar de que vamos a tener casi tres años juntos los últimos dos años de verdad admiración admiración sobre todo tú eres muy fiel conmigo yo soy muy leal trato de ser leal con la gente que es conmigo ya tú sabes te quiero muchísimo y quiero a tus niños como que son mis sobrinos sigan con más compartan este contenido agradecerles a mis amigos de Alosh Lounge por cedernos estas instalaciones aquí espectaculares si a usted le encanta fumar su juquita aquí es el lugar ideal en Alosh Lounge compartan este video para que le llegue a muchísimas personas y déjenme sus comentarios ahí que les pareció esta entrevista con mi amiga y mi hermana Fogón nos vemos y